Recién estamos por ingresar a una reunión aquí con las compañeras trabajadoras de Creciendo Juntas, que es una cooperativa que como todos conocemos viene luchando hace mucho tiempo y lógicamente ahora está atravesando algunas cuestiones que tienen que ver con la crisis económica que atraviesa nuestro país y lógicamente algunas cuestiones relacionadas a su manejo interno. Así que bueno, estamos acompañados ya en seguida, está llegando el secretario Guido Varas, que es específicamente que trabaja con cooperativas y bueno, nosotros venimos a acompañar, a ayudar, pero fundamentalmente a escuchar sobre la problemática que están teniendo nuestras industrias. Nosotros también tenemos una serie de industrias textiles en el departamento Arauco y de hecho hace poquito tiempo se conformó BF en Aymogasta, que también está trabajando conjuntamente con esta cooperativa y la idea es por supuesto armar esta red de cooperativas textiles para que se puedan ayudar unas a otras y por supuesto que la gente pueda preservar la fuente de trabajo que es la que hoy está en peligro. Intendente, desde Aymogasta llega a nuestra ciudad capital visitando diferentes instituciones. ¿Esta es una forma de hacer también política en nuestra ciudad capital? Yo creo que más que hacer política tenemos que ayudar a toda la gente, ¿no? En el día del cooperativismo, las chicas de Creciendo Juntas me invitaron a la fábrica y bueno, yo quiero compartir con ellas su experiencia, que por supuesto va a ser enriquecedora, un poco volver, ¿no? Cuando me tocó caminar las calles como candidata a senadora, con el senador Carlos Saul Menem estuvimos aquí, creo que ahora hay que volver, hay que seguir acompañando este proceso en la capital y en cada uno de los puntos de la provincia. Gracias por ver el video.